Bien, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias. ¿Qué escuchan bien todos? Sí, señor. Perfecto, me presento. Mi nombre es Harold Morina. Yo soy coordinador del diploma del Colegio Joaquín. Soy compañero de Cédric y de Jorge, que van a acompañar mi día de hoy en la conducción de este conversatorio. Soy profesor de física y al ser una ciencia, la evaluación es exactamente igual, la misma que aplican ustedes en la biología. Entonces los voy a acompañar el día de hoy. El día de hoy los puntos son muy, muy, muy concretos, muy importantes y también muy necesarios de cara a lo que viene, al cierre de este año tan atípico, tan especial. Entonces vamos a estar compartiendo toda la información que tenemos al día de hoy. Antes de empezar, les quiero compartir esa información. Hoy se abrió la inscripción para un conversatorio que vamos a tener en dos semanas, yo en 15 días, sobre lo que son normas APA. Un compañero de ustedes y mío es el que apunte la fecha, que es el que está interesado. El enfoque va a dar sus coordinadores, les llegará la información para la inscripción. Bien, propiamente entrando en materia, necesito darles como un contexto. O sea, ¿de dónde era la importancia de esta reunión? ¿De dónde era la importancia de esta reunión? No sé si ustedes saben lo que pasó en mayo. En mayo, por el tema de la pandemia, los exámenes se suspendieron. Entonces resulta que el bachillerato internacional tuvo que asignar las notas basadas en tres componentes, que básicamente eran la nota adcriptiva, las evaluaciones internas y el histórico del colegio. En el caso de los colegios que son nuevos, que aplican por primera vez y no hay un histórico, el ID les asigna un promedio de la materia. El promedio es, me imagino que local, para tener ese componente y junto con los dos asignar una nota. Entonces, veamos qué pasó en mayo. Esos son los resultados de mayo, por bandas. Vemos que para perder el vehículo, van a sacar banda 1, que es un 0,8%. De ahí en adelante, la banda más alta de la banda 4, con 27%. Siempre debemos procurar que los chicos saquen una banda bastante alta y es lo que nos trae el día de hoy por acá. Tratar de darles las herramientas para que puedan optar por una nota bastante buena. Pero más que esta estadística, quiero compartir con ustedes esto. Yo he hecho un estudio de los últimos 8 o 9 años de los resultados de las materias. Este es el de biología. Quiero que vean cómo ha ido oscilando en el tiempo los resultados. Lo interesante, vean cómo hay picos para arriba y para abajo. Desgraciadamente, los picos para abajo son la convocatoria de noviembre. Y eso se ve más acrecentado desde noviembre del 2016, que fue cuando tuvimos cambio de guía. Cuando hubo cambio de guía de la ciencia en el 2016, encontramos que la brecha se amplió de la convocatoria de mayo a la convocatoria de noviembre. Entonces, vean que, por ejemplo, al día de hoy, lo más grande que tenemos es noviembre del 2019. El promedio estuvo en 3,65 por ahí. Y para mayo, el promedio estuvo en 4,25 por ahí. Entonces, vemos que hay una diferencia bastante notoria. Ahí hay que hacer otro tipo de análisis para ver y explicar por qué sean estas diferencias. Pero, entonces, viendo resultados, tenemos que motivarnos a ver qué hacemos para que los chicos suban su promedio, para que no salgan en tantas ventajas. Hay diferentes aspectos que inciden en esta diferencia de resultados. Principalmente, por ejemplo, en mayo presentan los colegios americanos. No se preocupe, que ya estoy metido en la reunión. Presentan los estudiantes de Asia, por ejemplo, Europa. Y los de noviembre, principalmente, somos los de América. Entonces, a ver qué es para hacer un análisis más profundo de qué es lo que está pasando. Al día de hoy, ¿cuáles son las disposiciones de la EMI? Al día de hoy, las pruebas de noviembre se mantienen. Entonces, aunque hay rumores, hay comentarios con respecto a que los pueden cancelar porque no estamos en clases, pues es que lo que hay que planear es lo que tenemos al día de hoy. Y al día de hoy, los exámenes se mantienen. Entonces, es muy importante, es vital, seguir dando las clases, seguir dando la materia al ritmo que cada uno está dando. El AIB es muy consciente de eso. De hecho, periódicamente hace un análisis con los coordinadores de cada colegio donde nos toca llenar un formulario indicándole al AIB en tiempo real cómo estamos. Si estamos dando clases virtuales, presenciales, desde cuándo cerramos los colegios, o sea, la situación actual. Entonces, basado en esta información, el AIB tomará una determinación. Me imagino que pronto. Pero al día de hoy, entonces, los exámenes se mantienen de noviembre. No podemos confiarnos. No podemos pensar, no, no, hay un 99% de probabilidades de que los exámenes los cancelen. Bueno, pues es que sí que un 1% se puede convertir en el 100% y si hay pruebas, nos llevó la trampa. Entonces, vale la pena no bajar la guardia. Los chicos son muy vivos. Ellos se comunican con gente a otros lados y saben a veces muchas cosas que a uno le llega tiempo después. Pero igual, insistirles y decirles que al día de hoy los exámenes se mantienen, que hay que seguir preparándose, ¿verdad? No solamente con las evaluaciones internas. Ahora, este, el compañero Jorge, que es coordinador de EPOAS, va a compartirnos unas recomendaciones en cuanto a lo que son los comentarios en las evaluaciones internas. Jorge. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Cómo están, compañeros? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Todo bien, Jorge? Todo bien. ¿Qué dicha poder saludarles? Aquí con unos asuntos técnicos, pero yo creo que ya están solucionados. Bueno, como bien lo apuntaba, este, compañero, para este año hay o existen ya indicaciones sobre que no se va a cargar muestras, sino que se cargaría la mayoría o la totalidad de trabajo de los estudiantes. En ese sentido, la recomendación es que cada profesor pueda defender bien esa nota, porque al final de cuentas, las evaluaciones del IB van dirigidas en dos sentidos. Este, van dirigidas en el sentido, un saludo a doña Ceci, que me está ahí saludando. Van dirigidas a medir al estudiante y van dirigidas a medir también el desempeño del profesor, que tanto se está ajustando a la normativa del IB, que tanto se está pegando a los criterios de evaluación, que tan cercano está esa realidad. Entonces, por eso hablamos de prender esa nota. Entonces, ahí, en cuanto a comentarios, sí sería importante seguir una serie de indicaciones que ya se han dado y que muy probablemente sus coordinadores, este, les van a estar compartiendo en su debido momento o ya les compartieron. Ahorita no sé si tengo ahí la opción de compartir pantalla. Ok, listo. Vamos a ver. Listo, gracias. Hay un documento que se llama Cambios en la evaluación interna de noviembre del 2020, programa del diploma y programa de, este, creo que es, este, programa de, de primaria es, sí. Entonces, en este documento que ha sido emitido por el BI, se habla precisamente de lo que les vengo comentando, ¿verdad?, sobre el tema de las, de los, de las cargas, ¿verdad?, de, de, de la, de lo que ya no, de lo que le venía diciendo, que no es muestra, sino que, este, son la totalidad de los trabajos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven ahí, eh, no sé si están viendo mi pantalla. Eh, para que no se, no se vinculó. Ahí, por ejemplo, eh, habla ciencias experimentales o estudios matemáticos, o las, o las distintas asignaturas. Si ustedes ven, dice, ingreso de notas de evaluación interna, toma de muestras, no se requiere. Pero dice, elementos adicionales que deben cargarse, documento con las puntuaciones de los criterios de los comentarios del profesor sobre la corrección. ¿Por qué dice que no se requiere aquí? Porque no va a ser, entonces, muestras lo que van a pedir, sino la totalidad de los trabajos. Y, eso significa que, además de cargar, este, el trabajo del docente, va a haber que cargar, este, los comentarios. Ahora, eh, ¿cuál es nuestra recomendación al respecto? Bueno, vamos a compartirles ahorita un video donde se explica lo que han venido haciendo algunos compañeros. Me parece que, en este caso, el ejemplo nos lo envía la compañera Ilana. Y, este, la idea es que esa hoja de comentarios también se haya reflejado en el informe de investigación del estudiante. Es decir, que ahí vayan los comentarios del profesor. Si usted es consciente, por ejemplo, que, que el estudiante no te analizó bien los datos, de que, de que el estudiante no, no te hizo un buen proceso o análisis estadístico. Si usted es consciente que, que a una tabla que el estudiante le confeccionó, está mal, mal confeccionado, le faltaron elementos, que usted conscientemente lo pueda reflejar ahí. Porque, al final de cuentas, eh, usted está demostrando a la organización que usted conoce y se apega a los criterios, pero que, a pesar de que los ha dado, el estudiante no se ha ajustado a ellos. Eh, Jarito, tiene ahí el video de Ilana. Eh, no tenías el audio. No lo tengo aquí. Ok, yo creo que sí lo tengo acá, pero vamos a ver si. Les vamos a pasar un ejemplo ahí de cómo ellos lo han trabajado. Y, este, ya se los comparto. Vamos a ver. Perdón. Un momento, por favor. Vamos a simplificar esto. Voy a dejar de compartir un momento. Nada más mientras, mientras subico ahí. Porque hay chats. Algo importante, lo que comentó Jorge ahorita es que, este, a nosotros como coordinadores nos toca hacer los trabajos que a ustedes nos pasan. Este año, más que nunca, es muy importante que las notas que ustedes pongan y los comentarios sirvan para defender la nota que ustedes ponen en los trabajos de evaluación interna. Porque, como dijo Jorge, este año no hay moderación. No nos van a pedir los cinco, los ocho trabajos de todos los años. Nos va a tocar subir todos los trabajos de todos los chicos. Y a cada trabajo que apague los comentarios, de la forma como Jorge lo va a presentar en el video ahorita. Sí, un momento, es que estoy cargando aquí el video. Ahí, sobre todo esto, si alguno tiene alguna pregunta, la puedes anotar aquí en el chat o al final vamos a abrir un espacio para consultas o inquietudes. Sí, tengo, tengo el link del video, pero, es que tengo un problema técnico aquí con la compu. La compu no me jala, no le sirven los audios. Entonces, vamos a ver. Marito, usted lo podría abrir desde su PC. Ahí lo acaba de destacar en el chat, nuevamente. 초io. Bien. Bien. . . . . . . ¿Lo tiene ahí, Harold? En el chat de coordinadores lo acabo de destacar otra vez. Ok, ya. Desde mi PC no me sirve el audio. Ok. Un momentito. Ok, vamos a compartirlo. Ok, gracias. Vamos seleccionar aquí. Ok. Se resiste el video. Voy a bajarlo y luego un par de trita. Ok, entonces, básicamente, como les decíamos, la idea es que las evaluaciones internas de cada estudiante generalmente las manejamos en Word y le hacemos comentarios ahí adicionales. La idea es que una vez que usted haya revisado los trabajos de los estudiantes, pase ese documento a PDF y en ese PDF que se genera, usted pueda anexarle los comentarios para cada estudiante. Por lo menos los que usted considera que puedan ser elementos que pudieron rescatarse, mejorarse, pero que quizás pese a las múltiples insistencias, recomendaciones que le dio el estudiante, no las tomó en cuenta o no las acató. ¿Por qué así? Como les decía anteriormente. Recuerden ustedes que el AIB no solamente califica al estudiante, el AIB también califica el desempeño del docente. Cuando se hace por muestras, pues hace un ajuste sobre un cálculo estadístico y agarra valores máximos, valores mínimos y ajusta a los demás dentro de un rango de distribución, casi que como una recta lineal. Y con base en eso, pues ponen las notas ellos, ¿verdad? Cuando son por muestras. Pero en este caso no va a ser por muestras. Entonces la idea, a pesar de que hay instrucciones de que los chicos continúen recibiendo clases, continúen recibiendo materia, muy probablemente el AIB va a tomar o le va a dar mucho peso a lo que son las evaluaciones internas. Bueno, el video tiene el objetivo de poder ejemplificar cómo hacemos, cómo se hace la inserción de comentarios en las evaluaciones internas. Entonces, cuando tenemos el documento de evaluación interna terminado, la versión final que tenemos en el documento Word, nos aseguramos de limpiarlo y de quitarle todos los comentarios, que no le quede ninguna nota. Ok, gracias. Que cuando está limpio el documento, entonces lo convertimos. O sea, podemos ver ahorita, es cortito, lo que vamos a hacer es también que ustedes después lo pasan al chat de biología y cada uno tiene acceso al video. Entonces, partimos a un PDF. En este caso es una evaluación interna de matemáticas. Es una evaluación interna de matemáticas donde se tiene también la tabla, una tablita de criterios donde el docente asigna los puntos y la justificación de por qué asignó los puntos. Este comentario del docente va de la mano, ¿verdad?, del criterio de evaluación correspondiente. Entonces, la recomendación de insertar comentarios es para orientar al que el evaluador tenga la oportunidad de ver por qué el docente le asignó esa puntuación o le asignó cierta puntuación y la justificación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos ambos documentos y, entonces, en este caso, es la introducción, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar el comentario que ya tenemos previamente elaborado y en el documento en Word limpio vamos a insertar estas notitas adhesivas que las tienen todos los programas con los que se maneja el PDF. Y, entonces, aquí tocamos y podemos copiar el comentario. Entonces, aquí queda una nota que indica el punto, los puntos asignados y el comentario del por qué se asignó esos puntos de manera que corresponda con el criterio de evaluación. En esta ocasión, este, entre más específico, mejor, ¿verdad? Entonces, ahí lo publicamos y cuando lo publicamos, en el trabajo solo queda una notita amarilla. Entonces, si nos desplazamos a través del trabajo, no se ve estéticamente agradable a la vista, ¿verdad? Entonces, nos vamos desplazando a través del trabajo y vamos insertando el resto de comentarios, ¿verdad? Entonces, si consideramos conveniente insertar una nota en alguna otra parte, pues se hace. Pero si no, con solamente en los enunciados de cada criterio. Entonces, en nuestro caso, en matemáticas está claramente marcada la estructura de la evaluación interna. Entonces, los insertamos. Vamos a ver. Sí. Entonces, ¿qué sé yo? Aquí vamos a querer, en procedimientos. Buscamos el que corresponde. Copiamos. Lo que ya previamente se tiene preparado. Y se inserta la nota adhesiva. Y queda claramente especificado. Entonces, cuando terminamos de insertar todos los comentarios, nuestra presentación del trabajo es nítida. Se ve agradable a la vista, pero se puede colocar sobre las burbujas y ver los comentarios que el docente tiene. Su aporte del por qué le asignó esos puntos a ese criterio de evaluación. Ok. ¿Listo, Aaron? Muy bien. Ok. Voy a estarles pasando ese, ese, al chat de biología, ese, ese video, con el permiso de la persona que lo hizo. Este, para que todos lo puedan visualizar mejor ahí. Este. Y lo otro es, perdón. Que probablemente, bueno, enseñarles la hojita genérica que tengo aquí, que usó la compañera. Probablemente cada coordinador, a cada uno de ustedes, les haga llegar una hojita como esta. Donde usted, ¿verdad? Donde usted va a anexar los criterios según la cantidad de criterios que tengan los componentes de evaluación de la asignatura, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, usted por estudiante pone acá, vamos a ver si estamos visualizando todos. Ok. Entonces, ahí, entonces, ustedes ponen el código personal del estudiante, los puntos totales, los puntos obtenidos por criterio. La nota que usted le está dando ahí, a la evaluación interna, y esos mismos criterios que tiene colocados aquí, ya no en puntajes, sino comentarios, ustedes van a agregar acá sobre el criterio A, por qué tal comentario, por qué tal puntaje, ¿verdad? Y, este, eso es lo que vas a reflejar también en el documento de investigación o PDF que estaba explicando la compañera ahí con las notitas que se agregan, ¿verdad? Básicamente, cada colegio o cada coordinador les va a dar un instrumento parecido a este para que por estudiante ustedes vayan elaborando esos comentarios. ¿De acuerdo? Entonces, creo que, de momento, eso sería con respecto a lo que corresponde la parte de evaluación y evaluaciones internas. Tal vez ahora después, si hay preguntas, pues en el espacio de preguntas aclaramos. Y continuaríamos ahí con los puntos agendados. Ok. Voy a dejar de compartir aquí. Sí, alguien pregunta que si sería necesario incluirlo. Entonces, ¿es necesario incluirlo en el trabajo del estudiante? Sí. Sí, esa es la recomendación. Y, incluso, como les decía anteriormente, si usted sabía que, o sabe que hubo un punto que el estudiante pudo mejorar y no lo mejoró, usted, o que, en el que pudo mejorar el estudiante, usted le puede agregar ahí. Y, por ejemplo, si en las gráficas no iban unidades o no iban incertidumbres y al estudiante se le olvidó omitir ese detalle. Y, entonces, usted puede hacer la nota ahí. ¿Listo, Cédric? Listo, compañeros, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Cédric. Algunos nos hemos visto, nos conocemos. Mucho gusto. Yo soy coordinador del Liceo de Sinaí. Y, en reunión de coordinadores, pues, básicamente, la idea del conversatorio es buscar cómo sería, digamos, una buena práctica para presentar todo lo que es la evaluación durante este año. Harold mencionaba hace un rato que, hasta el día de hoy, las pruebas se mantienen. El DI no se ha pronunciado. De hecho, ya algunos colegios les han estado mandando la papelería de examen. Esta semana ya DHL hizo, digamos, mandó algunos correos indicando que las papelerías fueron enviadas. Bueno, hasta que el DI no se pronuncie, pues, hay que pensar en que se van a hacer exámenes en modiante. Ahora, comentando entre los coordinadores y viendo los resultados de mayo y cómo hizo el DI en mayo, es sumamente preocupante o más bien hay que tener cuidado en cómo se va a hacer con las notas predictivas. Porque, bueno, en caso, sea que el DI suspenda o sea que no suspenda las pruebas, las predictivas hay que enviarlas, ¿verdad? La mayoría de colegios, por lo menos a nivel de colegios públicos, se hacen los famosos predictivos o simulacros o pilotos, o, bueno, tienen diferentes nombres, durante el mes de septiembre. Y de ahí, con la nota de esos exámenes, que son básicamente un simulacro bastante real de lo que serían las pruebas oficiales en noviembre, junto con lo que es la nota de la evaluación interna, que ya deberían estar casi en su realización para ese entonces, y ahí se sacan las notas predictivas. Pero, bueno, este año hay una situación, hay un asunto con eso, ¿verdad? Sin embargo, la recomendación sigue siendo que se hagan exámenes, ¿verdad? Todos, por lo menos en colegios públicos, todos los coordinadores coincidimos con que, o que se van a hacer exámenes, se van a hacer para el mes de septiembre, o sea, en un mes, cada colegio con su coordinador decide cómo los va a hacer, si los va a hacer digitales o presenciales, o, bueno, ya es una decisión total, pero el asunto está en cómo presentar las pruebas predictivas, porque, dije, no se han terminado los contenidos, un solo examen que se haga en este momento no es suficiente objetivo para uno presentar una nota predictiva y decir, bueno, Jorge tiene esta banda, ¿verdad? Sino que se tienen que tomar en cuenta otros criterios y, dije, es como lo que nos hemos sentado a pensar qué hacer. Lo que sí nos dimos cuenta, y bueno, Harrod nos ayuda mucho en esto, porque con el asunto de los resultados de mayo, es que el VI está preocupado y está teniendo cuidado de que la gente no infle en realidad lo que son las notas predictivas, porque en caso de que VI suspenda los exámenes, entonces el 20% que vale la interna, que ya eso todos lo sabemos, se seguiría manteniendo, por eso Jorge ahorita nos mencionaba, o sea, por eso se está haciendo énfasis en cómo defender esa nota en la interna, que las internas vayan con la mayor nota posible, con el mayor puntaje posible, y defender esa nota para que no baje, pero el otro 80%, si VI hace exámenes en noviembre, pues no pasa nada, sería de ahí el 80% como habitualmente se ha hecho, pero en caso de que nos hicieran pruebas, por ejemplo, ese 80% saldría a las predictivas, o sea, el VI le da la responsabilidad en ese caso a nosotros, a los docentes, y la nota predictiva que nosotros proyectemos, esa sería la nota de la cual se sacaría ese 80%. Ahora, ¿cómo hace el VI? Porque entonces, claro, yo podría decir, bueno, entonces en Sinaí voy a mandar las notas, y todas en banda cuatro para arriba, y voy a obtener un 100% de promoción, ¿verdad? Pero ¿cómo se garantiza el VI que eso no suceda? Bueno, lo que hicieron, por ejemplo, ellos en mayo, es volver a ver el historial. Entonces, yo les presenté aquí el historial nosotros, nosotros somos un colegio bastante nuevo, y ese es el historial real de las notas predictivas, no de las notas reales, sino de las predictivas en el año 2018 y en el año 2019. Entonces, ¿qué sería la propuesta? Si, por ejemplo, ustedes observan que en inglés, en inglés en el 2018-2019, esas son las predictivas que ha mandado el Sinaí, se esperaría, o el VI esperaría, que para el año 2020, lógicamente, pues hay generaciones de generaciones, y es diferente, pero si ustedes ven la dinámica, se mantiene. O sea, si, por ejemplo, en inglés nosotros tuvimos unas bandas más o menos cuatro punto algo, esas fueron predictivas 2018, en el 2019 aumentamos un poquito la predictiva en esa materia, pero el VI no esperaría que nosotros para el 2020 mandemos predictivas de inglés con un promedio de seis, o con un promedio de 6.8, ¿verdad? Entonces, lo que se espera es que cada colegio asuma el historial de las predictivas de los últimos años, los colegios que tienen más años, pues tendrán una mejor vistada, y que más o menos el promedio de bandas, valga la redundancia, promedie con esa media. Por ejemplo, en el caso de biología, que es la nuestra, entonces, se esperaría que para el año 2020, las predictivas de biología promedien más o menos por ahí de un 3.8. Eso no quiere decir que ningún estudiante se va a ir, que eso no quiere decir que no le podamos poner a un estudiante una banda 6, o una banda 7, o que un estudiante no se pueda ir con banda 2 o banda 3. O sea, solo quiere decir que, no sé, por ejemplo, para el caso de biología, se esperaría que en promedio los 20 estudiantes o 30 estudiantes que tiene el colegio tengan más o menos un promedio, no sé, esa banda de 3.8. No tiene que ser exacto, o sea, podría promediar un poquito para arriba, 3.9, 4, pero si yo al BI le mando en biología este año, 2020, en el 2018 promediamos 3.8, en el 2019 promediamos 3.7, y si yo en el 2020 le promedio al BI en biología 6.5, el BI no les va a decir que algo está pasando, ¿verdad? Ahora, vuelvo y repito, pues sí hay generaciones mejores que otras, pero lo que el BI trata es de que haya una congruencia. Yo este ejercicio no lo había hecho, me encantaría tener más datos, los colegios que son más viejos podrán ver mejor sus datos, pero haciendo este ejercicio para esta presentación, me doy cuenta que nosotros coincidimos un año con otro en lo que son predictivas. Ustedes ven literatura de 5.1, 5.7, igual historia, igual tis, igual toda la materia, mate, igual, o sea, entonces, el BI agarra estos promedios, en el caso de los nuestros, y jamás esperaría que nosotros en matemática promediemos banda 5, ¿verdad? O sea, habrán estudiantes en banda 5, pero también habrán otros en banda 2, y precisamente ese promedio, pues estaría ahí alrededor de 3, no necesariamente tiene que ser 3, pero lo que el BI busca es que no inflemos la nota, porque si la nota está inflada, entonces el BI le va a mandar a pedir, o por lo menos es lo que pasa en mayo, cuentas al colegio. Bueno, ¿y cómo hicieron ustedes estas predictivas? Que en los últimos 5 años han promediado banda 3.5 en biología, y ahora me está mandando banda 6.5, o sea, ¿qué fue lo que pasó? A lo mejor está bien, pero demuéstrenmelo. Entonces, más o menos eso es lo que nos hemos dado cuenta con las predictivas. Y cada colegio sí ya debería buscar una estrategia con su coordinador para determinar de a dónde va a salir esa predictiva. Nosotros por lo menos en reunión de coordinadores hemos decidido todos, vamos a hacer exámenes, y también hemos acordado que el examen no es un parámetro suficiente para sacar una predictiva, porque, qué sé yo, por lo menos en el caso nuestro no hemos terminado todos los contenidos. Entonces, si yo al estudiante, un examen predictivo para dentro de un mes, que es a principios de septiembre, y aplico una prueba, BI, no sé, la prueba del 2019-2018, algunos contenidos él no los ha visto, y lo voy a poner en desventaja. Ahora, eso sí lo haría el BI en una situación real para noviembre, ¿verdad? Pero, por lo menos para el caso de las predictivas, la idea es mandarla lo más real posible para el estudiante y que no se nos inflen a nivel de promedio de colegio. Y un compañero me preguntaba, bueno, ayer, por ejemplo, yo hablaba con Mauricio, el profesor de Biología de Cariari, y Mauricio me decía, bueno, pero entonces esto, esto hace que hayan, que van a haber estudiantes que, de que mandaríamos casi, 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 y una vez mandaríamos estudiantes sin diploma, por decirlo de alguna manera. Bueno, podría implicar eso. De ahí que el estudiante defienda su nota con la evaluación interna, ¿verdad? Unas buenas internas sería un buen colchón para que el estudiante pueda defender, pueda defender su nota. Y eso le ayudaría incluso para defender su nota, por lo menos en un bachillerato, ganar bachillerato nacional. Entonces, más o menos eso es lo que se ha pensado en que se podría, digamos, en qué es lo que hay que visualizar para poder proyectar este año 2020 para que no nos vayan a causar problemas con eso. Un detalle ahí. Si logré darme a explicar, y Harold, no sé si tal vez puede. Sí, un detallito ahí y varias preguntas que han hecho. Por ejemplo, el IVI es consciente del ritmo de los colegios. Hay colegios que han avanzado a un 30%, otros van a un 50%, otros un poquito más, un poquito menos. Correcto. Entonces, el IVI, como no ha, todavía cáncer las pruebas, se mantienen. Es muy probable que si se mantienen aplique un modelo que hace tiempo se aplicaba, hace años, en la cual haga preguntas que son optativas con respecto a temas. Entonces, los estudiantes responderían preguntas de temas que ya han visto. ¿Qué sé yo? Ponen cinco preguntas y los estudiantes responden dos de temas que ya han visto para poder cubrir todos los temas y todas las situaciones. Otra pregunta que hicieron por aquí es, ¿qué pasa con los colegios que no tienen historial? Son colegios que aplican por primera vez. El IVI, igual los tres componentes, la nota predictiva, la evaluación interna, y va a sacar un promedio. Si no tienen historial, va a ser un promedio local de, me dirá que será el país. Eso el IVI no ha sido muy claro. Es parte de las críticas que hubo con respecto a Mayo. Pero lo que ha hecho Cedric es muy importante y siempre les digo, el IVI no se chupa el dedo. O sea, el IVI es muy, muy vivo. Entonces, no pretendamos que lo vamos a burlar con respecto a las notas predictivas. Tienen que ser muy apegadas. Y algo muy importante, para que sean muy reales, debemos apegar muchísimo a los criterios de evaluación de cada materia, de cada componente. Hay que estudiar eso muy bien. Dale. De hecho, compañeros, ustedes pueden buscar, por ejemplo, los promedios locales. O sea, ustedes pueden buscar, por ejemplo, cuál ha sido el promedio en biología en los últimos, qué sé yo, cinco años o diez años en Costa Rica. ¿Cuál ha sido el promedio a nivel local, latinoamericano o a nivel mundial? Y en el caso, por ejemplo, de los colegios nuevos, podría ser un parámetro, aunque el VII no lo califica así, pero podría ser un parámetro, por lo menos, para guiarse cuál es la media mundial que hay en cada una de las asignaturas. Porque sí, lógicamente, no tienen en este momento un historial. Dentro de mi IVI, ahí ustedes pueden buscar la parte de estadísticas. El IVI saca acá a cierto tiempo las estadísticas de la convocatoria anterior, además de publicar los informes de asignatura. Entonces, les decía que vale la pena que siempre peguemos todo a los criterios de evaluación de cada componente. Alguien ponía ahí que pone la nota predictiva basada en la evaluación interna. Pero es que también van a ser pilotos. O sea, el IVI cancela o no cancela los exámenes, todos nuestros colegios van a aplicar pilotos de alguna u otra forma. Entonces, es un componente que también debemos incorporar a la nota a la hora de poner una nota predictiva. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos. Si tiene alguna otra consulta, la vamos anotando y al final las vamos a tener abordando. Ahí hay otras preguntas. Dice que si son tres tipos de pruebas, ¿en cuál se basan para hacer las predictivas? Bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, en biología, que son tres pruebas, cada prueba está determinada, ¿verdad? En el caso de biología, la prueba 1 tiene un valor de un 20%, la prueba 2 de un 40% y la prueba 3 de un 20%. O sea, ya están establecidas. Y de ahí se saca ese 80% y se le suma el 20% de la predictiva. Cada materia ya tiene establecidas sus... Se toma en cuenta todas las pruebas y la evaluación interna. Así es como lo hemos hecho por lo menos siempre. Un aporte ahí. Dale. Que generalmente el estudiante a lo largo de todo el proceso te va mostrando un desempeño, ¿verdad? Yo siempre he dicho que las pruebas que hacemos semestrales son para enseñarle al estudiante estructura de pruebas. Pero muchas veces el estudiante no le da el formalismo que es, ¿verdad? Ese tipo de pruebas, sino hasta las pruebas de simulacro que le pone un poquitito. Sin embargo, si lo viéramos como un comportamiento tendencial desde el primer año hasta la evaluación del primer semestre del segundo año, uno puede ir infiriendo que el estudiante sí tiene como los elementos para alcanzar cierta nota o no. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, sí le debemos dar mucho peso a las notas, a los componentes de evaluación en pruebas, ¿verdad? A la evaluación de investigación, a la proyección que estemos dando. Pero muchas veces también el rendimiento del estudiante a lo largo de los dos años nos va ubicando más o menos cuál va a ser su desempeño al final, ¿verdad? Lo peligroso sería darle una falsa expectativa al estudiante y al padre de familia. Cuando, por ejemplo, nos basamos solo en un componente y el estudiante te salió bien en ese componente, pero los demás pueden ser que estén débiles. Entonces, yo creo que también debemos ver como ese comportamiento anterior. Sí, un detallito, vean qué interesante la cosa que comentó Cédrica ahora, con respecto al promedio. O sea, no es que tenemos que apegarnos a un promedio y decir, este año tengo que ver cómo saco un 4.9. No, es un rango, un rango lógico, porque efectivamente tenemos generaciones que son mejores que otras. Alejandra, una compañera de biología, tiene una experiencia en cuanto a la revisión de los componentes. Entonces, no sé si quiere compartirnos la información. Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Mora. Yo soy la profesora de la biología del San Mary. Yo este año tuve la oportunidad de participar como revisora de evaluaciones internas de biología. Y sí tengo varias apreciaciones que me parece muy importante que todo mundo tenga en cuenta. Bueno, ustedes comenzaron con una de las primeras, que es los comentarios. No hay nada más triste que revisar una evaluación interna que no viene en comentarios. O sea, desde ahí ya uno como revisor puede ver una especie de desinterés por parte del profesor, ¿verdad? Como que ese alumno estuvo abandonado. O sea, tienen una nota, por decirles, tienen, no sé, les ponen un 17 puntos de 24, pero no vienen en un solo comentario. Entonces, bueno, de ahí uno obviamente se empieza a revisar según los criterios de la IBDMAS y generalmente la nota está súper inflada, ¿verdad? O sea, si ni siquiera vienen comentarios, si no justifican por qué le pusieron 17 puntos, es muy posible también que la nota no sea muy confiable, ¿verdad? A la hora de uno como revisor del IBD asignarle una nota. Generalmente el IB lo que dice es que se respete los criterios del profesor, por supuesto. Eso es lo primero, ¿verdad? El estudiante llega con una nota y están los criterios del profesor. Entonces uno dice, bueno, el profesor puso 17 y yo confío en el criterio del profesor, pero voy a revisar. Cuando no vienen comentarios ni viene, o vienen comentarios, a veces hay profesores que empiezan a hacer un comentario y ni siquiera lo terminan. Así lo sube el IB. Entonces es un poco triste ver, digamos, que un estudiante tal vez intentó hacer algo, pero definitivamente no hubo un acompañamiento. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Otra de las cosas, yo revisé informes en inglés y en español y sí se puede notar que por lo menos en Latinoamérica a veces los profes ponen notas muy altas a informes que no tienen esa calidad. A veces pasa. O sea, también pasan los informes que hacen en inglés. Bueno, no digo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica también hacen en inglés, pero digo, se nota una diferencia como en el criterio. Y hay que tener cuidado porque más bien uno le termina haciendo un daño a la generación completa si le pone una nota muy, muy, muy inflada, ¿verdad? A la evaluación interna. Y otra cosa es para los coordinadores que a veces se suben documentos. A mí me tocó reportar dos documentos que el informe, había uno que estaba absolutamente excelente, pero era todo de psicología. O sea, no era de biología, ¿verdad? Y no sé si habrá sido un error a la hora de subirlo o qué fue lo que pasó, pero eso es una recomendación que yo doy. Fijarse muy bien el documento que uno está subiendo, porque pudo haber sido un error, ¿verdad? Pero sí hay, la recomendación número uno es en serio revisar, apegarse a los criterios que da el IV, ¿verdad? Y poner comentarios, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque sí a veces se suben informes que no traen un solo comentario. Entonces, pues, no sé, o sea, no es bien visto, me parece que no se ve bien. No sé, pues, esas son como las tres cosas primordiales que puedo decir. Otra cosa que puedo decir es que nosotros en la guía tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se califica, verdad? Tratemos como profesores de que los informes de nuestros chicos tengan todo eso, tengan ese orden, tengan la pregunta de investigación, tengan la incertidumbre, tengan los nombres científicos bien escritos, como se tienen que escribir, que las tablas y los gráficos estén rotulados correctamente. O sea, ese tipo de cosas suman y si no las tienen es como perder puntos por nada y, pues, seguir el formato es un buen comienzo. A partir de ahí, bueno, a veces el contenido, que sí, que le falta, que no discutimos, pero tener el formato correcto es importantísimo. Yo creo que, bueno, más o menos eso es lo que yo podría aportarles. Yo revisé 145 informes y sí, sí hay cosas muy buenas y hay cosillas no tan buenas, ¿verdad? Que pudieron haber sido mejores. Muchas gracias, compañera, por el comentario. Con mucho gusto. Eso que comenta Alejandra, muy importante, este, preguntan, tenemos comentarios. No solamente se recomienda, o sea, es que es necesario. O sea, el AIB lo está pidiendo este año. El AIB está pidiendo que pongamos los comentarios, no es una cuestión opcional. Este, y no es poner, por ejemplo, no es agarrar de la guía cada criterio y pegarlo. Ah, le puse dos puntos porque tiene esto y esto y esto. Según la guía, no, sino defender porque yo le puse dos que aprecien el trabajo que me permite asignar esa nota. Entonces, este, como pusimos en el chat, es poner la letra del criterio, el puntaje que asignamos, ¿verdad? Para, este, incorporarlo en el documento. Aparte de eso, vamos a ver, cuando uno como coordinador le toca subir los trabajos, este año, por ejemplo, en biología me va a tocar subir dos documentos. La investigación y un documento que puede ser en Word o en PDF, aparte, donde el profesor me pone eso, que está aquí, las letras, A2, B3, C1, y la explicación de cada criterio, ¿verdad? Entonces, va a ser como doble los comentarios en el documento y metidos en la investigación. ¿Por qué? Porque ese documento que va aparte le llega a la parte administrativa de la IB. La investigación le llega directamente al examinador. Entonces, el examinador verá si pica o no pica la burbujita para el comentario del profesor que está asignando la nota. O sea, esa es una forma también no invasiva de poner los comentarios. El examinador va volado, va volado. A veces se escoge calificar 50, 100, 150, 200 investigaciones para un mes y entonces va voladísimo. Entonces, ese tipo de comentarios no son invasivos. Él decide si amerita revisarlos o no. ¿Seguimos? Dice el compañero Mauricio que él tiene una duda. No sé cuál fue la pregunta que hizo. Vamos a ver. Tengo una duda, dice. Mauricio pregunta que si esos comentarios deben de estar dentro de la individualidad. Puedo hacer la consulta, perdón. Adelante, adelante. Adelante, compañero. Sí, no, es que me extraña, por lo menos de mi parte, me extraña cuando la compañera hace su apreciación porque yo soy docente desde el 2013, ¿verdad? En evaluación interna nos ha ido, gracias a Dios, muy bien. Y hasta donde yo por lo menos tengo claro, yo nunca he hecho ningún comentario dentro de mis trabajos individuales, dentro de los proyectos. Los comentarios que siempre se han hecho y siempre se ha defendido ha sido por aparte, pero dentro del texto nunca lo he hecho así. Y entonces, digamos, yo entiendo la apreciación que ella da, pero sí me genera esa curiosidad porque si fuese tan así, entonces no hubiésemos tenido nunca evaluaciones internas tan buenas, ¿verdad? De banda 7 y todo eso. Entonces sí me quedó esa curiosidad por ahí. Yo entiendo que en esta ocasión se quiera hacer la acotación de esos comentarios porque creo que son importantes porque estamos en otra situación diferente, ¿verdad? Pero sí me generó la curiosidad de visualizarlo así, ¿verdad? Porque yo antes, bueno, desde el 2013, como repito, nunca, nunca lo he hecho, nunca he recibido ningún tipo de comentario, ningún tipo de observación. Mauricio. Bueno, incluso las observaciones que nos han enviado, los criterios han sido apegados porque incluso a veces ni siquiera hemos recibido ningún tipo de observación y hasta donde tengo entendido cuando uno recibe observaciones es porque los criterios están bien apegados. Entonces era una curiosidad simplemente. No, sí, yo quería aclararle. No, yo no me refería a comentarios dentro de la evaluación. No, 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 eso no es necesario. De hecho, no todo mundo lo hace. Yo me refería a los comentarios en la tabla, como por ejemplo la tabla esta que nos presentaron ahora, pero no dentro del trabajo. No me refería a eso. Por eso yo hice la pregunta de qué tipo de comentario era, ¿verdad? No, qué dicha que la hizo, sí, porque no era. Porque yo siento, digamos, en todo lo que se está conversando, ¿verdad? Que hay mucha gente también nueva, puede pasar eso, de que no tengamos claro la diferencia entre comentarios, ¿verdad? Y terminamos siendo algo que realmente no debería ser. Qué dicha que lo aclaras. Gracias. No, qué dicha que usted preguntó también. Muchas gracias. Sí, no, son los criterios, los comentarios a los que me refería. Bien, propiamente para eso es este espacio, para crear todas las consultas, todas las inquietudes, obviamente, por el bien de nuestros estudiantes. Y aquí estamos, Jorge, Cedric y yo, dando recomendaciones. O sea, no son ninguna imposición ni nada, son recomendaciones. Cada profesor, recuerdo, que va leyendo de los documentos que emite la IB, va a ir tomando sus propias decisiones también, como comenta Mauricio, de acuerdo a su historial, le dice, bueno, voy a hacer esto así, si le ha funcionado o le funcionó. Pero hay que tomar en cuenta que la evaluación de ahorita, de noviembre de 2020, es diferente. O sea, la IB va a tomar otros parámetros para asignar las notas. Entonces, vale la pena estar leyendo esos documentos para que no nos pesquen en curva, ¿verdad? Porque al final de cuentas, este, está en juego la promoción de los chicos de cara a lo que es la pandemia. Este, seguimos ahora con información. De adelante. Ahí en el documento que yo anteriormente les mencionaba, cambios en la evaluación interna de noviembre de 2020, hay un apartado ahí que dice, ingreso de las puntuaciones de los criterios y los comentarios del profesor sobre la corrección en IBIS. Entonces, dice que, bueno, esto es tanto para el coordinador como para los profesores. Y dice, es obligatorio ingresar las puntuaciones de los criterios y los comentarios del profesor sobre la corrección para los componentes que requieren la toma de muestras. Entonces, y sigue ahí explicando, dice, ya no es necesario ingresar en IBIS las puntuaciones de los criterios y los comentarios del profesor sobre la corrección de los componentes de evaluación interna que los examinadores del IBIS corregirán como evaluación interna. En lugar de ingresar en IBIS las puntuaciones de los criterios y los comentarios sobre la corrección de los componentes de evaluación interna, se corregirán externamente, los profesores deben indicar estos datos en un documento aparte por cada alumno y luego cargarlo. Entonces, básicamente es esto sobre la hoja que estamos comentando, ¿verdad? Y sí, a partir de la experiencia obtenida en otras instituciones donde a la evaluación interna se le han hecho comentarios anexos y que han obtenido muy buenos resultados en ese sentido. Sí, hay que recordar eso que comentamos ahorita, que este año nos toca cargar dos documentos, la investigación y el documentito ya se engorda, un PDF donde ponemos las letras y puntajes de cada criterio y la defensa de ese puntaje, ¿verdad? Ok, Cédric, Proyecto Grupo 4. Sí, no, Harold, bueno, del Proyecto Grupo 4 habíamos pensado que lo íbamos a tratar de modo general, sí, bueno, hay un documento que el BI mandó donde están las orientaciones para noviembre de 2020 donde no queda al 100%, o sea, queda como abierta la posibilidad de lo que es el Proyecto Grupo 4. Nosotros lo que hemos determinado es hacer una investigación bibliográfica básicamente con el Proyecto Grupo 4 porque en la guía está como una de las opciones, si ustedes revisan la página, creo que es la página 151 o por ahí anda de la guía, ya tal vez les digo cuál exactamente es, ustedes revisan por ahí y van a encontrar que se pueden hacer proyectos de investigación bibliográfica, ¿verdad? Porque la mayoría de colegios yo creo que trabajamos el Proyecto Grupo 4 en lo que eran trabajos de campo. Nosotros específicamente nos hemos aliado, por decirlo de alguna manera, con otros dos colegios públicos también y lo que vamos a hacer es generar conversatorios y generar investigación con grupos individuales con los estudiantes para que ellos trabajen, hagan una investigación bibliográfica de un tema general que les vamos a dar y que ellos propongan sus propios métodos para que trabajen el Proyecto Grupo 4. Hicimos una consulta al BI, ¿verdad? Que qué sucedía con el Proyecto Grupo 4 y la respuesta del BI es que ellos son conscientes de que a algunas escuelas, le llaman a ellos, tendrán ciertos inconvenientes para el Proyecto Grupo 4, pero que instan a que se trabaje, ¿verdad? Yo con lo poquito que tengo de estar en BI he aprendido que cuando el BI nos insta a que hagamos algo es casi hágalo, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que por lo menos entre los que hemos conversado, hemos tomado como recomendación trabajar el Proyecto Grupo 4 desde la casa. En este caso nosotros vamos a trabajar lo que es investigación bibliográfica, básicamente, que se permite. Entonces, eso es lo que yo podría aportar del Proyecto Grupo 4. No sé si alguien tiene más información al respecto. Página 181 de la guía. Y junto al Proyecto Grupo 4, otro componente que hay que presentar son las prácticas prescritas que la BI nos pide. Sobre eso, Eric, ¿vos querías comentarme algo? ¿Comentar algo de qué, Javi, perdón? ¿Las prácticas prescritas? No, las prácticas prescritas, yo no manejo la información. Yo conversando con uno de los compañeros, con Mauricio Pérez, precisamente, llegamos a la conclusión de que las prácticas prescritas es casi imposible hacerlas como el AIB las solicita, las seis prácticas que queremos presentar. Sin embargo, hay un formulario ahí que hay que llenar, pero, dice, insta también a que si se pueden hacer simulaciones, ¿verdad? Básicamente serían, o lo que se pueda hacer el estudiante desde su burbuja. Pero, sí, yo creo que el BI en esto sí va a ser completamente flexible, porque es imposible realizar las prácticas prescritas, por lo menos las seis prácticas prescritas que el BI hizo. Sí, entonces lo que comenta Cerex es importante, o sea, no estresarnos en el sentido que si no cumplimos con las que son prescritas, sino lo que vamos a hacer a nivel de simulación, a nivel interno, pero no más que eso, ¿verdad? Ya se ha comentado por encima el tema de los exámenes pilotos, las pruebas simulacros, que van a ser un componente también importante que van a aplicar los coordinadores para generar esa nota predictiva. Entonces, repito, y aclaro en la pregunta que apareció ahora, el tema de los contenidos, hay que adaptar el contenido a lo que ellos han visto, porque como comentó Cerex ahora, no podemos generar una nota con un contenido que no han visto, porque lo mantenemos en desventaja. Entonces, el BI es consciente de eso, pero entonces adaptamos ahí el examen, recuerda los contenidos y lo juntamos con la evaluación interna y eso ya nos va a dar una gran ayuda a la hora de generar la nota predictiva. Y ahora, lo que queremos es abrir el espacio para que compartamos entre todos buenas prácticas. Este año ha sido un año muy duro, muy intenso, muy complicado para todos, tanto profesores como estudiantes, entonces vale la pena que como comunidad de profesores de biología nos compartamos ciertas cosas que hemos ido descubriendo que vemos que funcionan, que ayudan, que suman. Entonces, aquí de manera espontánea, el que quiera compartir, el que quiera hablar, tiene el micrófono abierto para hacerlo. Algo que les haya funcionado, algo que hayan hecho a nivel de clase, que haya marcado una diferencia bastante significativa en el grupo a la hora de trabajar, o inclusive cómo les va con la materia, qué nivel de avance han tenido a lo largo de este tiempo. Aquí comenta también Isabel, que suben, que porque no subimos las simulaciones en Drive. Vale la pena compartir todo el tipo de materiales y simulaciones que puedan encontrar para que todos tengan acceso a ellas. Ahí habían algunas personas preguntando por el chat, que también hay un chat, que es una comunidad de profesores de biología a nivel nacional. Y si alguno ocupa agregarlo, el que lo administra es Esteban Luría del Liceo de Palmares. Entonces, nada más que se le manda el número a él y Esteban los ha ido agregando. Vale la pena que se incorporen a los chats. Son muy funcionales en varias materias. De hecho, tengo la impresión de que el chat de biología es uno de los más activos y funcionales. Entonces, vale la pena que los que no están incorporados, lo hagan. Si no están incorporados, sí quiere poner aquí el número de teléfono en el chat de Zoom y los hacemos llegar para que los incorporen. Laura Hernández tiene una consulta. Sí, buenas tardes. Yo tengo una dudita con respecto a las pruebas que se hicieron en mayo. ¿Verdad? Con los chicos estos. O sea, totalmente solo tomaron en cuenta las evaluaciones internas. Nada más. Y la nota final de ellos, ni siquiera las prescriptivas, ni no, es que yo no conozco muy bien la terminología, pero entonces, con su evaluación interna, ¿pasaron o no pasaron prácticamente? Fueron con los tres componentes que hablamos. La investigación, la nota predictiva, es la que el profesor le asigna al estudiante, suponiendo que pueda hacer los exámenes normalmente, y el histórico, el colegio. En caso de que el colegio tenga un histórico, usa el propio, si no, usa un promedio local. Pero con esa nota, con esos tres componentes se asigna la nota. Ahora, en diferentes chats, a nivel global, hubo mucha queja porque la gente realmente se embarcó, les cuento, mucha gente se embarcó, porque la nota predictiva que le asignó al muchacho, que iba muy inflada, como comentaba ahora Alejandra, se la dieron al estudiante. Entonces, el estudiante, ah, no, no, yo te puse un 6, yo te puse un 7. Y llega ya el resultado final, y no era esa nota. Entonces, hubo molestia. Ya cada uno de ustedes manejará internamente qué hace, si comunica, no comunica, esa nota predictiva. Personalmente no la comunicamos, porque es una cuestión, una percepción que tenemos del trabajo del estudiante. No es personal, es del trabajo del estudiante. Y hay estudiantes que no entienden esa percepción. Entonces, lo manejamos internamente, se la asigna, se la manda al AIB únicamente, y el AIB la maneja. Pero sí, el promedio que salió de mayo fue muy parecido al de todos los años. O sea, el promedio que resultó ahorita, en mayo de 2020, sin hacer pruebas, el AIB lo hizo de tal forma que se mantiene constante con los otros años. Y eso garantiza, de cara a las universidades, que fue un proceso también bastante limpio, bastante bien manejado. Que al AIB le interesa mucho eso. Que los resultados sean creíbles, de cara a las universidades, porque el AIB es un ente acreditador también. Va a acreditar una nota, asignar un título para que el muchacho ingrese a la universidad. Y si todos sacan siete, las universidades van a decir, no mijito, ese título está regalado. ¿Hay más que quiera compartir? Sí, don Harold. Adelante. Esteban Loría, de Palmares, ¿cómo están compañeros? Un gusto. Ya he estado ingresando a varios que me han solicitado ahí pertenecer al chat. Entonces, ya he ingresado tres. Tenía una pregunta. Es que nosotros el programa, a veces le damos vuelta y empezamos con un tema, y después seguimos con otro y así, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo cálculos y no creo que terminemos de abarcar todos los temas. Entonces, si al BI se lo puede hacer examen, ¿cómo va a hacer exámenes? Si no todos hemos visto todos los temas, o no sé, no sé cómo ellos planean hacer un examen en noviembre, tomando en cuenta que no todos hemos podido abarcar todos los temas. No sé si tienen algo escrito, si han mandado a decir algo. Te entiendo. Yo soy examinador de otra materia también, de sistemas ambientales y sociedades, y el AIBI lo que hace es que hace preguntas de escogencia. La parte A es como un tronco común, y la parte B, el estudiante de la escuela, dos preguntas de cinco. Entonces, es una opción que podrá manejar el AIBI, que es consciente de que no vamos a acabar el temario, y también es consciente de que todos empezamos por temas diferentes. Hay colegios que empiezan por un tema primero, y otro de último. Entonces, no hay como un, no hay, de hecho, los coordinadores nos reunimos, y en algún momento pensamos hacer como un examen piloto unificado, colegiado, pero no es posible por ese mismo componente, ese mismo detalle. Que no todos ven lo mismo al mismo tiempo, y no todos van a acabar. Vamos a diferentes ritmos. Entonces, les digo, hay colegios que este año van a acabar a un 50%, otros son 40%, otros son 70%, con suerte. Entonces, el AIBI, esa es una opción que podrá manejar. De hecho, les comento, ya a los colegios, bueno, a los coordinadores nos llegó el correo del AIBI, donde ya mandó la papelería. El proceso de exámenes sigue, o sea, ya el AIBI mandó la papelería de exámenes, que son los cuadernillos, las bolsas de colores, las prensitas, todo ya va bien en camino. Entonces, el AIBI mantiene las pruebas. Un detalle importante, cuando canceló las pruebas para mayo, mayo fue diferente, porque ya para esa fecha, casi todos los colegios tenían finalizadas las investigaciones internas. Lo que afectó fue un poquito el cierre de la preparación para exámenes. Pero a nosotros sí nos ha afectado más intensamente. Ha afectado investigaciones, por ejemplo, el simple hecho de buscar fuentes, ir a bibliotecas, monografías también, por ejemplo, o no tienen acceso chicos a fuentes que antes sí las tenían. Entonces, el AIBI es consciente de eso, que nos pregunta constantemente. Entonces, cuando toma una decisión, obviamente va a ser tratando de beneficiar a la mayor cantidad de estudiantes. Y eso no es nuevo. El AIBI lo hacía desde antes. Antes en matemática, por ejemplo, habían preguntas que eran opcionales. Y el estudiante escogía de acuerdo a su fortaleza. En nuestro caso va a ser de acuerdo a lo que ya hemos visto, que es diferente, pero es probable que hagan eso. Sí. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, buenas tardes. No sé si puedo hacer una apreciación. Un compañero iba a hacer una pregunta antes de la llamada que te entró. Disculpen. Sí, sí, sí. Soy yo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jairo Zúñiga. Soy de ICS. Nosotros estuvimos evaluación ahora en mayo. Somos de los grupos que les avisaron casi que en abril que los exámenes se suspendían y que nos hacían avanzar las calificaciones en las evaluaciones internas. Si pudiese dar algunos consejos, lo que les diría primero, bueno, como dijo la compañera, ahora el formato. Es súper importante que todos los trabajos tengan en el mismo formato, que sea homogéneo. Las incertidumbres se revisan montones, revisan muchísimo. Los formatos de nombres científicos se califican y penalizan montones, lo cual a mí me parece súper bien, que en un trabajo de biología un nombre científico está mal escrito. Pues es una patada, ¿verdad? Y básicamente las evaluaciones, en este caso con las evaluaciones internas, a los chicos pues hay que darles un poquito más de acompañamiento. No podemos tampoco desvincularlos y jugándola de que ya ellos son dueños de una investigación, pero si es necesario darles el acompañamiento, refrescarles y hasta cierto punto orientarlos con algunas cosillas básicas como APA, formatos de tablas, formatos de gráficos, que son pequeñeces, pero que al fin y al cabo tienen un impacto importante dentro de la parte de análisis de resultados. Y quizás también un aspecto muy importante que no podemos dejar de lado es el hecho de tener un componente estadístico fuerte. Es necesario no solo llegar y decir si hay un porcentaje bonito o lo que sea, pero sí es necesario demostrar los datos, ya sea con un test estudio de noche cuadrada o una correlación, que son quizás los más sencillos que los chiquillos podrían estar utilizando eventualmente sus evaluaciones internas. Muy bien, gracias compañero. Yo creo que sí, al respecto, como les decía anteriormente, mucho del peso en una evaluación recae sobre el docente, ¿verdad? en el sentido de que la IBI le da mucho mucho énfasis a cómo estás como docente orientando a los estudiantes. Si estás siguiendo las instrucciones que hay, si estás acatando las instrucciones en cuanto a formato o a cuanto criterios se refiere, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos del criterio de comunicación y vamos a revisar la documentación sobre el uso del lenguaje apropiado para la investigación y recordamos que todos los docentes somos profesores de idiomas desde nuestra perspectiva. Debemos enseñar al estudiante a comunicar bajo el lenguaje científico. Entonces, en ese sentido, apegarnos a eso, al uso de las convenciones científicas, al uso de las convenciones del Sistema Internacional de Unidades, a las convenciones utilizadas para lo que se refiere a la política lingüística de la institución incluso, ¿verdad? Cuando hablamos sobre el uso de APA, el formato APA, eso es muy importante porque realmente ahí uno se da cuenta que sí te siguen esos detalles. Yo creo que la investigación como tal o el fondo de la investigación es importante, es importante, claro, como proceso de aprendizaje, pero también lo que cada estudiante haga, el proceso como tal, la adquisición de conocimientos que le permitan al estudiante más adelante presentar un adecuado informe de investigación, un adecuado informe o reporte de laboratorio en una universidad, eso queda más, eso vale más. Entonces por eso sí le van a dar mucho hincapié a que si supiste orientarlo para que eligieran bien sus variables, ¿verdad? Si a la hora de hacer la investigación, por ejemplo, supo delimitar bien las variables controladas, por ejemplo, si a la hora de presentar tablas gráficos lo hizo de forma adecuada siguiendo la estructura APA, ¿verdad? O las recomendaciones dadas por APA. Todos esos detallitos son como muy sutiles, pero son de mucho, mucho peso que van sumando uno a uno, gota a gota, ¿verdad? Entonces, sí, claro, muchas gracias por el comentario, compañero, y una recomendación para todos. Un detalle, sobre todo para los que son nuevos, el AIB emite lo que se llama informes de asignatura. Es un documento riquísimo, muy valioso, que va a reunir, que concentra los comentarios de los examinadores de lo que encontraron en la evaluación anterior, tanto los aciertos como los errores. Entonces, vale la pena que reisen esos documentos y no solamente el anterior, no solamente el de noviembre de 2019. Si pueden rezar más para atrás, reícenlos porque le aporta elementos muy, muy importantes. Y lo que comentó el compañero, sí, efectivamente, el formato tiene un gran peso dentro de la investigación. Entonces, como al principio hablábamos, estamos planteando un conversatorio sobre lo que son las normas APA para de hoy en dos semanas. Enfocado a esto, a los trabajos de investigación interna y a las monografías. Entonces, para que tenga gusto, se inscribe, es gratuito, para que participe y tenga oportunidad de mejorar sus trabajos. No sé si alguien más tiene una opinión, comentario, pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sileni Vázquez del Colegio Experimental Bilingüe de Palmares. Un gusto saludarlos. Son varios comentarios. Bueno, yo, gracias a Dios, desde que inició este proyecto de bachillerato internacional en Costa Rica, estoy, ya, gracias a Dios, Palmares, tiene buena trayectoria en esto, ¿verdad? Ya son 12 años con este año de estar trabajando y hemos tenido años buenos y años no tan buenos, ¿verdad? Entre lo que hemos podido observar en este trayecto ha sido que desde que ponemos los comentarios, los puntajes han subido y se ha visto muy bien reflejado al respecto. Entonces, en cuanto a eso, mi consejo es pongan comentarios, que es lo ideal, ¿verdad? Otra, otra cuestión a manera de consulta, no sé si ustedes, ¿aló? Sí, sí. Sí, disculpe, se refiere a que los comentarios estén explícitos en el trabajo, no en la... En el trabajo, en el trabajo. Nosotros hace como cuatro años lo venimos haciendo, en el trabajo y la hojita que antes mostraron, o sea, las dos. Sí, sí hemos visto, sí hemos visto un gran cambio en eso. Entonces, es que y otra manera de consulta es en cuanto a la prueba 3, ya hemos comentado aquí o han comentado ustedes que lo que es los trabajos prácticos y muchos no se han realizado, prácticamente los que correspondían para este año. La prueba 3 son dos partes. Está la prueba en la primera parte tenemos lo que es correspondiente a las prácticas prescritas y en la segunda lo que es la opción a escoger. Entonces, ¿cómo se haría en cuanto a una prueba 3? Esa pregunta está un tanto muy en el aire, ¿verdad? La respuesta a darle, porque hasta el momento lo que el AIB está haciendo es monitoreando por regiones, cómo cada región o país está respondiendo a las situaciones de esto de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué tanto han logrado avanzar y no? lo que se nos ha dicho es hasta el final como cuando uno ve el Titanic, ¿verdad? Que los que están tocando los violines continúan tocando los violines hasta que el barco se fue, no es que se nos vaya a hundir el barco, pero nos toca tocar el violín hasta el final, ¿verdad? Creo que se han emitido una serie de recomendaciones al respecto en otro documento que creo que también se les ha hecho llegar en algún momento por asignaturas y ahí dentro del documento y las recomendaciones para biología habla precisamente de retomar este tipo de temas mediante simulaciones. Incluso hay algunos links ahí yo me metí honestamente les digo me metí y digo yo bueno aquí voy a encontrar todas las prácticas prescritas quizá pero no están todas ¿verdad? Entonces sí la recomendación sería si llegan ahí a esos temas y tienen los recursos tecnológicos para trabajarlo desde la parte virtual ¿verdad? Bien podría hacerse. otra otra de las recomendaciones o de lo que hemos estado hablando a nivel de reuniones de coordinadores es solicitar algún permiso mediante un protocolo a la administración de la institución ¿verdad? que sería otra opción indicarle a su director si le da el permiso de ir con n cantidad de estudiantes y que se llene un protocolo y se sigan las normas de salud ¿verdad? pero como le digo este creo que abiertamente una respuesta así no le podría dar porque como les comenté anteriormente esto lo están monitoreando constantemente y va a llegar un momento en que el AIB tenga que tomar una decisión ya más clara al respecto ¿verdad? pero hasta en tanto esa etapa no llegue esa es mi recomendación acudir a recursos tecnológicos y ver si mediante algún protocolo se podría a nivel institucional bien la idea de esta reunión era marcar un inicio por ejemplo ustedes saben que los coordinadores se reúnen periódicamente vale la pena que por materias también se reúnan aparte de la comunicación que mantienen por medio de un chat que de una forma periódica se reúnan ya sea por un medio virtual en este caso por Zoom y se ayuda entre ustedes ya que lo hacen de manera de chat que se compartan este documentos que se resuelvan problemas que se de hecho aquí han salido ideas muy interesantes que se pueden retomar en una futura reunión entonces vale la pena que como comunidad ustedes se unan y este por medio de las personas que siempre están aquí liderando se reúnan de una forma más periódica ustedes ustedes marcarán el ritmo de una vez al mes o cada mes y medio cada dos meses ustedes son los que mandan pero vale la pena que lo hagan porque eso ayuda este y como profesores de IV vale la pena estar primero conectados y después informados hay muchos documentos que leer el IV está emitiendo constantemente documentos que hay que estar leyendo sobre todo ahorita para esta etapa de pandemia entonces buscar las las partes específicas de la materia para estar al día y apoyarse entre ustedes no sé si alguien tiene algún otro comentario sino para ir terminando si no es que una compañera estaba preguntando que cómo estuvo las bandas en el cole que trabajamos entonces yo le estaba comentando que en este año que era nuestra primera generación y con estas modificaciones que hubo del IV tuvimos de todo 3, 4 y 5 eran las bandas que tuvimos 5 de los 6 chicos que aplicaron para el diploma obtuvieron el diploma en el caso de Violo pues fue 100% por dicha y bueno eso más que todo verdad con respecto a lo de las bandas no sé si eventualmente vamos también a hacer como un conversatorio de monografía grupo 4 creo que también es algo importante que tenemos que valorar porque son algunas cosillas similares y algunas cosillas distintas y por último en el cole donde Lucrecia y yo trabajamos se está elaborando un protocolo para eventualmente si los chicos ocupan hacer acceso al laboratorio permitirles el ingreso súper estricto principalmente porque hay algunos trabajos que se pudieron modificar para que trabajen en la casa pero hay algunos que por la naturaleza o por el tipo de organismo que van a trabajar pues van a tener que sí o sí requerir el laboratorio entonces se está construyendo un protocolo bastante sólido en conjunto con con el comité institucional de emergencias que es el momento también para que brille Eso que comenta Jairo es muy importante porque aunque el AIB tiene un taller llamado supervisor de monografía no siempre se da y aunque se den no siempre lo llevamos y es un taller muy general sería bonito que nos organicemos y hagamos un tipo de conversatorio orientado a supervisión de monografía en la ciencia y en biología entonces los que han tenido experiencia lo puedan compartir o sus experiencias positivas en cuanto a monografía lo puedan compartir para una próxima un próximo encuentro todas esas iniciativas vale la pena que ustedes las pongan en práctica hay que hacer hay que hacer comunidad y los que me conocen saben que siempre me meto en esto y apoyo y sacamos adelante los proyectos y así tienen que ser en biología también realmente muy agradecidos por su participación el día de hoy todo lo que hablamos el día de hoy es a nivel de recomendación basado en lo que hemos leído lo que el AIB nos ha comunicado por medio de los documentos o las personas a las cuales hemos tenido acceso este hay que tomar conciencia que es un año completamente atípico no podemos pretender que la lección sea exactamente igual que antes entonces poner especial énfasis a la versión interna la investigación de biología entonces les insisto a pegarnos mucho 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 los criterios no calificar a ojo porque hay gente que me imagino que calificará este trabajo tiene un 18 no 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 o sea a pegar los criterios ir llenando los comentarios e irnos preparando para subirlos para cuando nuestro coordinador lo tenga ya programado de mi parte muchísimas gracias no sé si Cedric y Jorge quieran comentar bueno agradecerles nada más la atención y también las recomendaciones de los demás compañeros aquí yo creo que precisamente la idea del conversatorio retomar ideas de todo el que tenga una buena idea y alguna buena experiencia muchísimas gracias y buenas tardes una pregunta la clase la charla la van a colgar en algún sitio la grabación como que se pueda accesar luego sí sí este vamos a ver cómo la cómo la unimos porque me salí entonces creo que la grabación sigue voy a compartirla después las de todas las materias de hecho en este momento simultáneamente están las demás materias en sesión entonces vamos a compartir las charlas me puede decir me puede decir entonces la página que yo solamente tuve el link de Zoom y no sé la página no todavía no la hemos no hemos dispuesto eso será por medio de su coordinador ¿quién es su coordinador? Cálida de Futuro Verde perfecto a través del chat no se podría es que no sé si él estará en chat de biología pero si no yo les paso los niños a ustedes ok bueno compañeros en chat ah bueno ok perdone perdone Javier diga le puedo le puedo dar me puede dar un email y yo le escribo para entonces poder estar en el chat ok te aponte ahí H Molina H Molina arroba yorkin.org arroba yorkin ah yriega o r k i n o r g muchas gracias un gusto para ser a todos muchas gracias y gracias por los aportes también de los compañeros cada uno de los que participó Jai no sin antes nos despedimos no sin antes desearles a todos pues éxito en lo que ya vienen haciendo verdad y este pues a seguir a seguir adelante que todavía nos toca bastante recorrido verdad y éxitos en lo que hacen que estén bien gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego